Primero y antes que nada, a los miembros ICG, qué rico verlos, qué rico que nos acompañen en estas charlas. Y a las personas que son invitadas, que a lo mejor esta es la primera charla en Vibora que asisten conmigo, desean una gran, gran bienvenida a estos espacios. Las personas que aún no son ICGs, que igual que no pertenecen al ICG, una bienvenida también muy grande. Y gracias por acompañarnos. Tenemos creo que más de 1.500 personas registradas para este espacio. Entonces, un abrazote grandote a todos los que están sacando el tiempo para estar acá y que están en todas partes del mundo. Como siempre digo yo, a mí me emociona mucho el hecho de ver personas que están en, no sé, desde la Argentina, pasando por, yo qué sé, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela, Ecuador, y así subiendo Estados Unidos hasta Europa. Es una maravilla porque, ¿qué significa eso para mí? A mí me da mucha esperanza porque quiere decir que este tema de buscar bienestar, este tema de no dejarnos llevar por las noticias que todo el tiempo nos disparan, el hecho de que el mundo se va a acabar, la situación es cada vez de mal en peor, mira a ver qué vas a hacer, hay crisis por todas partes. Esto es como un despertar que dicen a un momento, a lo mejor hay otra versión de los hechos. No, un momento, a lo mejor el ser humano es más de lo que todos hemos creído que es. A lo mejor las circunstancias no son tan alarmistas como nos hacen creer que están. Y en ese sentido, el hecho de que estemos tantas personas reunidas explorando ese bienestar. Además que yo sé que los que están acá de una u otra forma, no solamente están buscando un bienestar para sí mismos, a título personal, sé que también dicen, bueno, ¿cómo soy contribución yo para el mundo? ¿Cómo puedo multiplicar yo bienestar? Y eso le da una esperanza porque uno dice, bueno, no estoy solo, no estoy solo. No, esto no es un propósito de, venga, ¿cómo cambiamos el mundo y me toca a mí contra...? No, somos, este es el espíritu humano en toda su expresión de decir, un momento, ¿cómo vivimos en bienestar a pesar de todo esto que, todo este ruido que nos dice, las cosas están difíciles, mira lo que pasó aquí, mira lo que pasó allá, míralo? ¿No es que rico que se estén dando ese espacio para frenar un poco y decir, no, miremos más allá de todo lo común que la gente cree, miremos más allá de todas esas noticias que nos llegan a nosotros. Miremos más allá porque en esa parte de más allá, en esa exploración más profunda, hay algo que resuena en todos nosotros como verdad. Y ese es el espacio que los quiero invitar a explorar en esta sesión. Ese espacio que resuena como verdad, no que resuena familiarmente como el espacio que se empieza a generar de noticias, no, ese espacio que dicen esperar. Hay algo más, hay esperarse. Sabemos que el ser humano no está diseñado únicamente para vivir respondiendo a crisis y a cosas negativas, no. Vamos a buscar lo que es verdadero dentro de nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, esta charla que he querido compartir con ustedes y la quiero compartir en este momento porque estamos cerrando un ciclo. Ahora, un ciclo de calendario. Digamos que eso no necesariamente implica nada. Hace mucho tiempo de creer en esos agüeros que impliquen, que dicen que no, en este momento que se cierra hay que hacer esto y para aquel. Todo eso es inventado también. Este es un tema de calendario. Pero qué bueno que en estos momentos tengamos esa oportunidad para hacer un alto en el camino y decir, ok, este año que está cerrando y estamos a puertas de abril uno nuevo, ¿cómo puedo ya sea o redireccionar mi vida hacia mi bienestar? ¿Y cómo puedo no crear un mejor año, no llegar a lograr esto y lo otro, sino cómo puedo cambiar mis instrumentos de navegación en la vida a algo que sea sólido, a algo que sea sostenible, a algo que me haga ver más allá de lo que la gran mayoría de personas ven? Yo uso acá la palabra extraordinario en la invitación de la charla, cómo llevar una vida extraordinaria. Mira, a lo que me refiero no porque tengamos que ser especiales como seres humanos, ni mejores que cualquiera, no. Extraordinaria es porque lo ordinario, es decir, lo común que se ha convertido, es sentirnos que somos así de chiquitos y que la vida, el estrés, las metas, la situación, el problema, el gato, el perro, nos hacen sentir como si estuviéramos a toda hora como intentando, espérate, espérate, yo saco la cabeza, espérate, espérate, a eso me refiero con una vida extraordinaria, es fuera de eso que se ha convertido en el común de lo que muchas personas están viviendo. Esta charla es una charla atemporal, es decir, esta charla no es relevante solamente para este momento. Esta charla, el propósito es que sea relevante para cualquier momento en el que nos encontremos en nuestra vida, para que podamos, como lo mencionaba, reajustar esos instrumentos de navegación. ¿A qué me refiero con los instrumentos de navegación? Bueno, aquellos que vuelan aviones saben que uno necesita una guía clara para saber para dónde va. Lo mismo que si nosotros estamos explorando un territorio que no nos es familiar. Necesitamos ya sea un mapa, un GPS, una guía, algo, un instrumento que nos ayude a dirigirnos para poder llegar a donde queremos, ¿de acuerdo? Y este territorio de bienestar, les puedo garantizar que es un territorio desconocido para la gran mayoría de nosotros. Lo era para mí. ¿A qué me refiero con este territorio de bienestar? A ese despertar a nuestra plenitud como seres humanos, a nuestra realización, a ese sentir donde notamos que estamos completos, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, donde nos sentimos que estamos bien, a pesar de las circunstancias que tengamos que manejar, que tengamos que afrontar. Entonces, hablaba yo en la invitación a la charla sobre la exploración de la clave, la clave para el bienestar. Y hablaba de cómo esto es la prioridad que tú y yo, todos los seres humanos, tenemos que tener para poder vivir una vida de bienestar y realización. Decía yo en la invitación también que todos los seres humanos queremos vivir en bienestar, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. ¿Qué nos unifica como seres humanos? Que todos, sea que lo podamos expresar así, sea que lo notemos de esta forma, todos queremos vivir en bienestar. Lo que pasa es que podemos tener unas ideas, unas definiciones, unos estándares diferentes con respecto a lo que significa o implica el bienestar. Pero todos sabemos que eso es lo que queremos, que queremos sentir más bien, que queremos sentirnos a salvo, que queremos sentirnos empoderados, queremos sentirnos como que nuestra vida tiene sentido, como que contamos. Es decir, como que si yo existo o no existo, hay diferencia. Mi existencia cuenta. Todos queremos eso. Lo que pasa es que dependiendo del condicionamiento, es decir, dependiendo de lo que hemos aprendido en nuestra vida, dependiendo de lo que nos han enseñado, lo que hemos visto, vamos a buscar ese bienestar de diferentes formas. Entonces, para alguien que ha aprendido, se ha condicionado, se ha entrenado en creer que el bienestar viene con el dinero, su prioridad va a ser a toda costa conseguir dinero, porque hace esa equivalencia, bienestar igual dinero. Si no tengo dinero, no puedo tener bienestar. Para otras personas que, por sus circunstancias, por lo que han vivido, dicen, el bienestar es salud. Entonces, van a ser personas que van a estar buscando salud a todo costo. Entonces, van a estar cuidando la dieta, van a estar haciendo ejercicio, van a estar viendo a los médicos, van a estar. Otra persona va a decir, mi bienestar depende de si yo tengo una pareja, o si mi pareja es de estas y estas condiciones. Y entonces, sus instrumentos de navegación van a estar calibrados con ese objetivo. Allá. Entonces, yo voy a saber si mi vida está bien, si tengo esa pareja. Si mi vida está mal, es porque no la tengo. Y entonces, uno empieza, ¿a qué? Si los instrumentos de navegación en la vida, esa es la información que tienen, uno, ¿qué va a hacer? Va a estar navegando en búsqueda de ese concepto que supuestamente le va a traer a un bienestar. Entonces, todos los seres humanos tenemos en común que queremos ese sentido de bienestar, de virtud, de realización, de propósito. Además, hay algo muy interesante y es por qué lo queremos. Uno no extraña lo que no conoce. Uno no extraña lo que no sabe que existe. Uno no busca lo que no sabe que existe. Todos los seres humanos ya tenemos una referencia del bienestar. ¿Y por qué la tenemos? Porque ese es nuestro estado natural. Porque esa es una de las características, ese es uno de los estados con el que nace un ser humano. Y lo podemos ver en los bebés. Entonces, un bebé vive un bienestar y desde ese bienestar, oye, nunca he visto un bebé estresado, nunca he visto un bebé preocupado, nunca he visto un... Ya después sí, porque empieza a recibir toda esa influencia que le dice, si esto no ocurre, debes preocuparte. Si esto no has hecho esto, esto va a pasar. Si tú no eres esto, va a pasar esto. No hagas esto porque eso está bien. No hagas esto. Y empieza a generar todo este movimiento adentro de su cabeza. Pero antes, el bebé vive en la experiencia de lo que sea que esté pasando desde ese bienestar. ¿Cómo lo sabemos? No, mira, mi hermanito, mi amiguito me pegó. Y lloro porque en ese momento esa es mi experiencia. Y vuelvo otra vez a como si nada. Al rato ya estoy como si nada. Ah, tenía hambre y lloré porque tenía hambre en ese momento. Ok, ya comí y estoy otra vez. Listo, como si nada. Pero eso empieza a transformarse con el paso del tiempo. Empieza a transformarse con un proceso muy útil, que es el proceso de condicionamiento, el proceso de entrenamiento ante la vida. Y eso es muy útil. Y eso ha sido muy útil y por eso como especie lo seguimos haciendo, porque es lo que nos permite sobrevivir. De ese entrenamiento, o mejor, ese entrenamiento lo que nos permite es no tener que estar aprendiendo todos los días cómo se come, cómo se mastica, cómo se busca la comida, cómo se busca el refugio. Esa capacidad que tiene el ser humano de aprender es lo que le ha permitido sobrevivir y adaptarse con las cosas. Lo que pasa es que nosotros hemos empezado a usar solo esa partecita y con esa partecita que estaba diseñada para, esa partecita estaba diseñada para ser muy práctica, pero nosotros la empezamos a usar como todo el instrumento de navegación. Entonces ya mi instrumento de navegación no es mi sentir de bienestar. Mi instrumento de navegación empieza a ser todos esos conceptos, reglas, estándares que yo aprendí y que porque las aprendí las he dado por cierto. Entonces, ¿cuántos de nosotros no nos hemos escuchado a nosotros mismos decir, no, pero es que ¿cómo se te ocurre? Si a mí me pasó esto, pues es que ya mi vida se trata de esto. Yo no me puedo sentir bien porque mira lo que me ocurrió. Yo no me puedo sentir bien porque mira lo que no tengo. Mira lo que no soy. Yo no me puedo sentir bien porque si nos detenemos por un momento ¿qué tan invertidos? Es decir, ¿qué tanto de nosotros mismos hemos invertido en decir así son las cosas? Y una de las primeras recomendaciones que yo les puedo hacer invitaciones que yo les puedo hacer es que cuando nosotros queremos vivir aún mayor bienestar vivir aún una mayor realización vivir una mayor plenitud lo primero que tenemos que dejar de hacer dejar de hacer es estar tan aferrados a eso que ya damos por cierto. Lo que más se va a atravesar en nuestro camino nosotros creemos que son las circunstancias o nuestro pasado o las personas que nos rodean o eso es lo que nosotros muchas veces asumimos que es lo que se atraviesa en nuestro camino a nuestro bienestar a nuestra realización a nuestra plenitud pero realmente lo que está atravesado en nuestro camino no es eso es que tan aferrados estamos a lo que damos por cierto acerca de nosotros mismos acerca de la vida acerca de las otras personas lo que se atravesa en nuestro camino es que tanto decimos no, yo ya esto es así y así es y desde aquí enséñame algo nuevo desde aquí dime cómo puedo yo ser más exitoso o más exitosa pero esto no me lo cambies porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que esto es algo que creemos y que damos por cierto no nos damos cuenta que estamos tan entrenados a dar esto por cierto sino que lo vemos como si así fueran las cosas y a muchos de nosotros se nos ha enseñado a temerle a la incertidumbre es decir si yo suelto esto entonces ¿en qué creo? si yo suelto esto entonces ¿cómo voy a saber si voy bien o voy mal? si yo suelto esto ¿cómo voy a saber quién soy yo? si yo suelto esto ¿cómo voy a saber la diferencia entre bueno y mal? bueno no amigo olvídame toda la teoría que he aprendido en la vida acerca de cómo son las cosas cómo deberían ser para dónde voy a dónde debería ir y ahí es el ahí empieza el camino a una vida de mayor bienestar y bienización a que podamos parar por un momento y tener la intención de tal vez soltar un poco todo aquello que hemos dado por cierto todo aquello que estamos tan aferrados todo aquello que nuestro círculo social, familiar y demás da por cierto ahora uno de los temas interesantes también acá es que todo eso que damos por cierto pareciera que fuera una verdad absoluta pero cuando lo miramos desde más a la distancia nos damos cuenta que todo eso ha sido inventado por el hombre es decir todas esas creencias y demás han sido inventadas por la parte intelectual del ser humano si fueran verdades absolutas todas las personas en el planeta tendríamos el mismo criterio acerca de lo que es una vida de bienestar acerca de lo que es éxito acerca de lo que está bien acerca de lo que está mal eso no es cierto no todos los seres en el planeta tenemos las mismas los mismos estándares de vida de éxito de bien de mal pero estamos tan aferrados que creemos que la nuestra sí es la verdadera ¿por qué? porque así no la enseñaron no porque sea una verdad o sea y yo no quiero decir con esto que haya algo malo o algo bueno con respecto a lo que creemos o hemos dado por cierto pero a lo que voy es que todo esto que hemos aprendido que hemos dado por cierto que seguimos dando por cierto se ha convertido como nuestro diccionario como nuestro manual de la vida donde vamos a buscar respuestas donde vamos a buscar guía donde vamos a buscar definiciones y ya buscamos en algo que ha sido inventado por el hombre estipulado por el hombre donde ha se han escrito libros se han hecho muchas cosas que da la impresión como si fueran súper válidas pero entonces ¿dónde se nos ha olvidado mirar? acá dentro de nosotros en esa sabiduría en esa sabiduría infinita universal que todos tenemos ahí voy a darles un par de minutitos simplemente para reflexionar en ello estoy abriendo el chat por si alguien tiene alguna pregunta sobre esto que acabamos de hablar pero me encantaría que lo dejen asentar un poco que lo dejen Gracias. 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 ¿Puede estar por tu lado? ¿Puede ser tu conexión? Porque nadie más me ha reportado fallas. Entonces, ¿puede ser tu conexión? Hola, Elsa. Gusto saludarte. Que gusto verte por acá también. Lástima que no nos puedas acompañar en México el próximo año. En los eventos que vamos a hacer en vivo. Luego les cuento un poquito de eso. Una lástima a Elsa, pero gusto verte por acá. Hola, Cecilia. Hola, César. Bueno. Tan bonito, Lucio. Qué rico que hayas invitado a tu papá. Bueno, voy a cerrar el chat simplemente para que sigamos entonces con la charla. Pero quería saber si estábamos... También si me estaba escuchando. Bueno. Entonces, hay algo bien interesante. Con esto que hablaba sobre... ¿Cómo empiezo mi proceso de vivir en bienestar? Con la disposición de soltar un poco todo aquello que hemos dado por cierto. Y fijémonos... Pidémonos que todas esas condiciones, reglas, quedamos por ciertas. ¿Por qué yo digo que han sido inventadas por el hombre? Miremos nuevamente los niños pequeños. Empezamos a hablar con un niño de dos años, tres años, ya cuando empiezan a poder expresarse en el mismo lenguaje de que uno. Y el niño no le dice a uno, mira, yo solamente puedo ser feliz si tengo esto garantizado. Si voy a saber esto. Si voy a saber esto. Si voy a tener esto. Si esto va a pasar. Pero después empezamos y decimos no. Claro, es que el niño es inocente. Es que el niño todavía no sabe lo que realmente es la vida. ¿Qué es lo que es realmente la vida? Un poco de definiciones y de estándares que hemos dado por ciertas. Eso es lo que nosotros ahora definimos como vida. No una verdad absoluta. Si fuese una verdad absoluta, todos los seres humanos tendríamos la misma definición de eso que definimos algunos como así es la vida y así debería ser y así debería ser yo y así soy yo y por eso no. Devolvámonos a mirar otros momentos históricos. Donde una vida de satisfacción era poder vivir del campo. Esa era la bienestar de la realización. Donde muchas personas podrían decir, mira, la medida que tenga lo suficiente para comer hoy ha sido un día exitoso. Y después alguien dijo, no, una vida exitosa es si tienes lo de hoy, pero tienes lo de mañana, pero además creaste un depósito y además entonces lo vas a vender y se lo tienes que vender a esta utilidad. Y entonces ya no era suficiente esto, si nada más necesito esto, esto y esto. Y entonces otra persona dijo, pero eso tiene sentido. Claro que tiene sentido. Si tú quieres ser exitoso necesitas A, B, C, D, E, F. Entonces necesitas, claro, una persona exitosa solamente va a tener una pareja y la pareja tiene que ser de este tipo. Y entonces necesitas tener este nivel económico y el nivel económico tiene que ser lo suficiente para esto. Y este es el estatus que debes tener. Y entonces después nos inventamos además educación, porque eso no existía desde el inicio de la humanidad. Entonces la educación que nos inventamos y está formalizada de esta forma. Y esta es la única forma que existe. ¿Por qué? Porque alguien dijo que esta es la única forma de la educación que debe existir. Y así debería ser. Entonces esto es lo que existe en la escuela, el colegio y demás. Entonces después vamos a tener universidad. Y este es el único tipo de educación formal que existe. Entonces si tú quieres ser exitoso y debes ser exitoso, entonces debes tener este tipo de educación. Eso es verdad, absolutamente nada. Fueron ideas que en su momento pudieron ser muy funcionales para alguien y que otros se unieron a decir esto me parece que es. Y ahora uno siente una presión todos los días porque cuando compara su vida versus esto y hay una diferencia, uno dice, mi vida no es suficiente, yo no soy suficiente, me falta esto, me falta lo otro, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con otro? ¿Qué va a pasar? ¿Hay algo malo en esto? No necesariamente. ¿Hay algo malo en querer tener una educación? No, para nada. ¿Hay algo malo en querer tener ahorros económicos? No, es que en ello no hay nada en sí mismo ni bueno ni malo. Ahora, mi teoría entre bueno y malo es qué tanto le estás haciendo daño a otras personas o qué tanto daño le estás haciendo al planeta, al medio ambiente, a los animales y demás. Y ahí para mí, para mí, hay una definición entre bueno y malo, para mí. Si yo tengo que pasar por encima de alguien más o del planeta o de otros seres vivos, para mí es una señal, para mí, ahí sí hay una definición entre bueno y malo. Pero que en las cosas como tal en sí mismas haya algo bueno y algo malo, no. ¿Dónde empieza a generarse un malentendido que nos deja en un círculo vicioso de malestar y de sentirnos víctimas y de sentirnos sin propósito y de sentirnos desconectados de la vida y de sentirnos angustiados, frustrados y demás? Cuando yo creo que en todos esos estándares, ideas y demás, aquí es donde radica mi bienestar. Yo solamente puedo sentirme bien si cumplo con toda esta serie de condiciones y demás. Y socialmente, esto siempre va a ser reforzado. Entonces, para todos aquellos que nos criamos en ambientes sociales, es decir, rodeados de otras personas, de hecho que yo diga, no, a lo mejor, ¿qué pasa si yo no tengo esto? ¿Qué pasa si ya no vivo acá? ¿Qué pasa si no tengo esto? ¿Qué pasa si no...? No, ¿cómo se te ocurre? Pero no, pues así, si viste, es que mira, no sé qué, es que mira. Y uno empieza a sentirse, no sé qué, hay razón. Espérate, 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 vuelvo y acomodo mi existencia a lo que soy y cómo debería ser a esto que todos damos por siempre. Una de las cosas más complejas que ha empezado a vivir el ser humano es, como yo le decía en la invitación a la charla, que para muchos ese día a día, es decir, el pago de responsabilidades, solucionar los problemas, el mantenernos a flote, se ha vuelto lo preponderante, se ha vuelto el protagonista principal. Y entonces cuando uno ya piensa en su vida, solamente piensa en todo ese listado de lo que he hecho, lo que he logrado, lo que he logrado, lo que he logrado, lo que he logrado, y así empiezan a pasar de un día tras el otro día tras el otro día. ¿Y dónde quedó ese sentido de plenitud? ¿Dónde quedó ese sentido de bienestar? ¿Dónde quedó ese sentido de propósito? Y entonces ahí entramos a decir, es que seamos realistas, seamos realistas. ¿Cómo alguien va a poder tener bienestar y demás cuando no puedo cumplir esta meta de esto, cuando tiene este nivel de estrés? Cuando no tiene dinero porque no lo tiene y cuando lo tiene porque todo lo que implica tener dinero. Entonces, ¿cómo quieres que...? Ahora, el problema viene de las responsabilidades que tenemos, de los problemas que se nos presentan, de las circunstancias que se nos presentan, no. El problema no viene de ahí. A pesar que pareciera que viene de ahí. A pesar que pareciera que si a mí me pasan este tipo de circunstancias, estoy destinada a vivir en malestar. Malestar, llámese angustia, estrés, preocupación, tristeza, frustración. Pero nuestro malestar no viene de las circunstancias. A pesar que pareciera que sí. Y a pesar que todo esto que hemos dado, por cierto, nos va a decir, claro, pues como ella no está viviendo esto y ni lo otro. Como nadie sabe lo que me pasa a mí. Como nadie sabe la presión que vivo yo por esto y aquello. Claro. Pero no, es que mi vida sí depende de mis circunstancias. Y ahí es uno de los momentos en que yo quiero invitar a aquellos que digan, no, es claro que mi vida depende de la circunstancia. Para decir, eso es uno de los momentos en que te invito a que sueltes todo eso que das por cierto, entre eso que estás dando por cierto, que tus circunstancias determinan tu bienestar. Que tus circunstancias determinan quién eres, qué no eres, y cómo te debes sentir y demás. Ese es uno de los momentos. Porque estamos dando por cierto algo, basándonos en unos instrumentos de navegación que dicen, si tú no tienes esto o tienes esto otro, esto significa acá. Y estamos usando el mismo instrumento de navegación, que es como si fuera un manual o un diccionario de la vida, que está solamente basado en un pocotón de conceptos y ideas de alguien más. Ahora, ¿cómo hacemos entonces para volver a retomar el camino, para crear una vida con propósito, con gozo? Una vida fuera de eso que se ha convertido tan común. Una vida extraordinaria. De lo primero que tenemos que hacer es, esto va a sonar un poco apoteósico, pero lo primero que tenemos que hacer es despertar a la verdad. Despertar del malentendido. Porque desde el malentendido lo único que vamos a seguir es reforzando todas estas concepciones aprendidas que nos dejan encerrados en lo mismo. Pero lo que ocurre es que muchos escucharán esto y van a decir, no, es que así es que es la vida, así debería ser. Entonces, sabiendo que así es mi vida, dame la solución, dame la fórmula de los tres pasos para tener más éxito, dame la fórmula de los cinco pasos para lograr lo que quiero, dame este, pero basándome en lo que yo ya doy por cierto. Es que el problema viene de lo que estamos dando por cierto. No solamente tú, yo, en general. Y es que si esto realmente fuera verdad, ¿no viviríamos los seres humanos en mayor bienestar? Pero tenemos un gran desarrollo tecnológico, científico, y cada vez vivimos en mayor estrés, en mayor frustración, en mayor ansiedad. ¿No hay algo acá que como que no encaja? Si tenemos todo esto, o sea, estamos llevando gente a Marte. Cosa que hace 50 años era imposible siquiera de considerar. Pero si estuviésemos tan en lo correcto de cómo nos vemos a nosotros mismos, de lo que debería ser la vida, si estuviéramos tan en lo correcto, ¿no se supone que deberíamos entonces vivir en mayor bienestar? ¿Y estamos hacia el contrario? Donde cada vez vivimos en mayor estrés. ¿Por qué tengo o por qué no tengo? ¿Por qué he logrado o por qué no he logrado? ¿Por qué tengo que mantener o por qué no tengo nada que mantener? Porque tengo... Lo importante es que empecemos a despertar. Y eso es lo que nosotros hacemos en el coaching o con el coaching en el ISG. No reforzar todas estas premisas de, ¿te sientes estresado? Pues te voy a dar los tres elementos para que logres más al costo que sea. Necesitas más disciplina, necesitas más rituales, necesitas más trabajo, necesitas esforzarte más, necesitas ser una versión mejor de ti mismo, necesitas cambiar todo esto. Y yo me imagino uno como ser humano, ese ser de uno interno que yo... Dios, ahora vamos a meterle a todo este malentendido el que tengo que hacer aún más, de cambiarme más, ser más. Ok, espere otra vez. Y aquí es donde necesitamos despertar, despertar de ese malentendido. No hacer más de ello e intentar hacerlo mejor. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esos... Esos... Cuando uno estaba en el colegio y entonces le decían, si un carro viene a 50 kilómetros en dirección norte, noroccidente, y otro carro que viene a 20 kilómetros por hora, no sé qué, y otro... Entonces, ¿cuál es la velocidad de no sé qué? O si Pepito tenía 20 naranjas y planitos de no sé qué, y se juntaron con esto, hicieron esto, ¿cuánto le queda tanto? Cuando uno definía mal el problema, no importaba la solución, el problema nunca se iba a resolver. Y eso es lo que sucede con nuestra vida. Cuando nosotros definimos mal el problema, no importa lo mucho que intentemos, lo mucho que tratemos, lo disciplinado que seamos, no vamos a encontrar una solución. ¿Y a qué me refiero con solución? Vivir en bienestar, en realización, con propósito, con claridad, con inspiración. Pero cuando hemos definido mal el problema, no importa lo mucho que hagamos. Si yo desde el principio definí mal el problema, no importa toda la cantidad de operaciones e integrales, derivadas, asociaciones y demás que haga, no voy a llegar a ningún lado. Porque estoy resolviendo el problema que no es. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Porque algo que yo les puedo garantizar es que el 99% de la población está resolviendo el problema que no es. Y por eso no es en vano que la gran mayoría de personas sufran de estrés, ansiedad, que se sientan sin propósito, que se sientan desilusionadas, que el día a día se haya vuelto su protagonista principal. Entonces, si vivo cinco días a la semana, ¡ah! Bueno, por lo menos tengo el sábado y el domingo. Y entonces uno empieza a decir, ¿será que estamos diseñados para eso? ¿Será que estamos diseñados? Alguna vez veía algo en Facebook que decía, ¿no será que la vida es más que simplemente pagar cuentas y responder por las cosas que tenemos que responder y ya? ¿No será que la vida es algo más que...? Y no porque lo que hagamos o no hagamos esté mal o bien, es que el problema no está en las acciones. Es decir, no está en lo que si tengo un carro, o no tengo un carro, si tengo una casa, no tengo... Ahí no está el tema. ¿Cómo estamos viviendo las circunstancias que se nos van a presentar? Ese cómo las estamos viviendo es lo que nos interesa, no las circunstancias. Porque parte del despertar hacia el bienestar, parte del despertar hacia el bienestar es entender algo que esta fue de las cosas que a mí como que me sacudió más. Y es la inevitabilidad, inevitabilidad de la experiencia humana. ¿Y a qué me refiero con la experiencia humana? Que todos vamos a vivir circunstancias que no nos van a gustar. Que no va a haber nada que ni tú ni yo podamos hacer para controlar que no nos pasen cosas que no nos van a gustar. No hay nada que hacer al respecto. No, pero Karen, ¿cómo no? No, uno, si uno piensa positivo, uno atrae solo las cosas positivas, ¿sí? Quiero ver a qué persona la puede ser el más 100% positiva en la vida o le han pasado cosas que no le gustan. No se le ha pinchado una llanta, no ha tenido un accidente, no se le ha quemado el desayuno, no se le ha enfermado un ser querido, no se le ha muerto un ser querido, no se ha enfermado esa misma persona. Porque hay una parte en la vida que es un misterio y esa parte del misterio es que a veces nos van a pasar cosas que no vamos a entender ni por qué nos pasan y que no van a depender de qué tan buenos o positivos somos. Esa es la inevitabilidad de la experiencia. Entonces, si estamos buscando la fórmula mágica para que la vida se nos dé siempre, las circunstancias de la vida se nos dé siempre como las queremos, acabamos de definir el problema equivocadamente porque eso no es posible. Entonces, las personas que creen que, por ejemplo, el coaching o el desarrollo personal o este tema, el programa de esto, el programa de lo otro, es para garantizar que las circunstancias de nuestra vida van a ser exactamente como las queremos, están perdiendo el tiempo porque eso no es posible. pero la buena noticia es que mi bienestar no depende de mis circunstancias. Y ya vamos a mirar ese detalle. Pero lo primero que yo les tengo que ser totalmente honesta es que la vida a todos nos va a traer circunstancias que no nos gustan y muchas veces no van a depender de qué tan buenos somos o de qué tan lo correcto hemos hecho que esa es parte de nuestra vida. Ahora, la razón por la cual eso ocurre, mi idea. Les puedo agradecer que nadie sabe. Mucha gente tendrá muchas teorías de por qué las cosas pasan, que si sería karma, que si será transgerenacional, que si será esto, que si será... Todos son conclusiones a las que las personas llegan desde su intelecto y desde lo que han aprendido. Hay una parte que, seamos sinceros, hay un misterio de la vida que no sabemos. Es como lo que yo digo, parte, eso es parte de la experiencia de existir como ser humano y tanto es así, hasta nuestro cuerpo físico nos lo deja saber. A nosotros nos diseñaron tal que el ser supremo, la inteligencia suprema, la energía suprema, el universo, llámenlo como lo quieran llamar, cuando nos diseñaron como seres humanos, dijo, voy a crear este ser que va a tener un espíritu creador, va a tener un espíritu intocable, va a tener un espíritu poderoso y lo voy a empaquetar para que viva su experiencia terrenal en un cuerpo físico. Ok, parte de la experiencia humana es que va a tener experiencias de todos tipos y eso es inevitable y tan inevitable es así que nos mandaron con un cuerpo físico que está susceptible a cambios, está susceptible a experiencias que no podemos controlar, estamos susceptibles a que a veces nos da frío, a que a veces nos da calor, a que a veces amanecemos con gripa, a que puede ser que yo sea la persona más cuidadosa y demás y aún así me dé un dolor de cabeza de la nada, a que yo puedo cuidar mi salud y hacer todo lo correcto y aún así me puede dar, yo qué sé, a que yo por más que me cuide y demás esté pasando una calle y venga un carro sin frenos y me afecte mi parte física, eso es la inevitabilidad de la vida. Pero cuando yo asumo que mi bienestar viene de si mis circunstancias son las que me gustan o no me gustan, ¿qué va a empezar a pasar? Cuando yo tengo ese malentendido que yo solo puedo estar bien si mis circunstancias son las favorables, de acuerdo a mi punto de vista, voy a estar todo el tiempo cruzando los dedos diciendo por favor que la circunstancia sea esta, por favor que la circunstancia sea esta, ¿qué tengo que hacer para manipular mi circunstancia? ¿qué tengo que hacer para garantizar que mi vida sea esta y esta? Y ahí es donde espérate, estás en un malentendido, ahí es donde espérate, despertemos a la realidad, a la verdad del ser humano, a la verdad del espíritu humano. Nuestro bienestar no está en las circunstancias, nuestro bienestar está en que podamos vivir las circunstancias desde la naturaleza que nos une como seres humanos, desde la parte esencial del espíritu del ser humano, sabiendo que por más difíciles que estén las circunstancias, esta parte interna, esta parte de sabiduría, esta parte que siente esperanza, está bien, lo siento cariño. Claro, que vayamos a vivir circunstancias que parezcan intensísimas y demás. Todos los vamos a vivir. Pero nuestro diseñador y el diseño que tenemos como seres no ha sido cruel. Es decir, por más que no lo entendamos, no entendamos ese diseño que tenemos, ese diseño de nuestra experiencia humana, el propósito de la experiencia humana, por más que no lo entendamos, no es ni al azar. Yo no creo que alguien pueda decir que nuestra experiencia humana viene del azar. Cuando todas las cosas funcionan tan sincrónicamente, todo lo que podemos ver alrededor de nosotros tiene, cuando empezamos a darnos cuenta, tiene un propósito, tiene un sentido, funciona así, nosotros no tenemos que estar en control de cómo respiramos, de cómo procesamos a esto, de cómo nuestro corazón late, todo eso nos muestra que no hay azar. Lo que pasa es que desde nuestra mente humana, hay muchas cosas que no entendemos, entonces asumimos y las empezamos a juzgar como injustas, como aleatorias, eso es diferente, a que no estén perfectamente en sincronía. Lo que pasa es que la capacidad humana, desde su intelecto, desde lo que ha aprendido, desde lo que ha, por cierto, pues muchas veces no va a entenderlos y no va a notar que hay algo funcionando detrás. entonces, cuando yo digo que este diseño no ha sido cruel, es que sería cruel que nos mandaran a lo que nos, que existiéramos en este plano terrenal bajo la premisa de tú vas a ser feliz o infeliz dependiendo de las circunstancias y las circunstancias van a ser aleatorias, o sea que cruza los dedos porque yo no sé si vas a poder vivir en bienestar o no porque no sé lo que te depara la vida. eso sería cruel pero cuando yo sé que mi bienestar es algo que yo que yo experimento, que yo experiencio aquí adentro independientemente de las circunstancias empieza a tener más sentido. Cuando yo empiezo a despertar y digo claro, si yo creyera que mi bienestar depende de mis circunstancias la vida se vuelve algo muy difícil, se vuelve algo estresante y empezamos a tener miedo a lo que la vida nos va a traer. Empezamos a querer controlar, a manipular y demás cómo creamos las circunstancias y demás porque de ahí depende nuestro bienestar. Ahora, esto no quiere decir que nuestra participación en la vida, claro, hay participación activa en la vida, hay acciones que tienen consecuencias. El ser humano está diseñado para ser creador, nosotros creamos, nosotros vivimos enganchados en la vida, nosotros vivimos siendo parte de la creación, un ser humano por naturaleza está enganchado con la vida, no es decir vamos a ver que la vida que me depara, estamos en un proceso de co-creación pero no de co-creación como muchas personas lo han definido que la co-creación es listo, dime universo que tengo que yo hacer para garantizar que mis circunstancias sean así, no, de co-creación es que hay cosas en las cuales nosotros sí tenemos influencia pero lo otro está siendo creado para nosotros, hay cosas que yo estoy creando y hay otras cosas que están apareciendo en la vida y que aparezcan y yo no las entienda y no me gusten es diferente a que no tengan un sentido y a que no hagan parte de esa misma majestuosidad que ha creado absolutamente todo incluyendo esas circunstancias que no nos gustan ahora no, voy a darles dos minutos para que eso eso reposen ustedes dos segundos para que se dejen tocar para que noten que resuena no intelectualmente sino que resuenan ustedes no Gracias. Ahora, miremos toda esa sensación de malestar. ¿A qué me refiero yo con malestar? Simplemente a esos momentos en que no experienciamos o experimentamos bienestar. Nos sentimos estresados, emocionados, tristes. ¿De dónde viene ese sentir? Nosotros asumimos que viene de las circunstancias, que viene de las personas, que viene de nuestro pasado, lo que nos depara el futuro. ¿De dónde viene ese sentir? Ese sentir viene de un proceso de comparación, de un proceso mental interno de pensamiento que compara lo que es, lo que es o lo que ha sido, lo compara versus nuestro diccionario, nuestro manual de vida. Y eso es lo que nos está generando esa experiencia de malestar. Es decir, a mí me acaba de pasar esta circunstancia o estoy viviendo esta circunstancia. Y la circunstancia en sí misma es la circunstancia. Pero yo empiezo a sentir algo de malestar, llámese lo que sea, llámese estrés, rabia, preocupación, tristeza, todo, por lo que sea. La circunstancia está acá y yo empiezo a sentir eso. ¿Por qué lo empiezo a sentir? Porque voy a mi manual de vida, creado desde que empecé mi proceso de entrenamiento en esta vida, voy a mi diccionario a buscar la definición. Circunstancia X, circunstancia X. Algo malo, así no debería ser, esto no sé qué, esto sí es así, esto es injusto, esto es eso. Y yo voy a vivir la experiencia de esto que estoy dando por cierto. Y yo estoy dando por cierto que ese proceso de comparación dio como igual, esto es una mala situación, siéntete mal. Entonces yo voy y valido esto y digo, sí, claro, es que esto no debería vivir así. Entonces en mi manual o diccionario de todos esos pensamientos que he dado por ciertos, y eso dice, esto implica estar preocupado por esto y esto y esto. Y uno dice, sí, claro. Entonces uno habla con el vecino y dice, mire, mire, es que fue esto. Y el vecino toma el diccionario y dice, claro, sí, mire, es que, no, antes, no, 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 esto qué cosa tan horrible, es que esto es lo peor que le ha podido pasar, es que, ¿viene la circunstancia? No, la circunstancia es lo que es. El malestar viene de este proceso mental interno. Que está comparando lo que es versus lo que asumimos implica, significa, debería ser, no debería ser. Y esa comparación nos da como resultado algo y decimos, esto es la verdad absoluta, mi vida es, así es esa experiencia y mi vida se empieza a ver afectada por eso, por qué, por esta definición de todo este pensamiento y demás. Es un proceso mental interno. Y tanto es así, que algunas personas ven la circunstancia, pero tienen un diccionario diferente. Entonces van a vivir una experiencia diferente en la circunstancia. Y aquí viene un punto bien importante, porque yo no estoy diciendo, ah, usemos un diccionario rosadito bonito que todo lo vea como positivo, porque eso es lo que hace mucha gente, con las afirmaciones, con el pensamiento positivo y demás. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros no somos bobos internamente. Entonces yo digo, ay, me acaban de atropellar a mi perro. Voy a buscar lo positivo, busquemos un diccionario que diga que eso es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y entonces voy a crearme la afirmación de, sí, cuando me atropellan a mi perro, eso es algo bueno, sintámoslo bueno, yo lo quiero ver bien, yo lo quiero. Y por dentro dicen, ¿usted qué está hablando? Y empezamos a generar un pocotón de ruido que dice, qué positivo. No, 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 sí es positivo. No, 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 pero eso. Y empieza uno a un ruido interno. Un ruido interno que dice, ¿será que sí? No, pero esto, ¿será que no? Y mientras que estamos viendo el ruido interno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Toda nuestra energía está desgastada acá. Toda nuestra experiencia del bienestar natural que tenemos empieza a estar allá tapada por todo este ruido. Como si tuvieramos una emisora a todo volumen. Entonces no se trata de pensar positivamente. ¿Se trata de qué? De lo que les había mencionado anteriormente. Si yo sé que mi experiencia no está viniendo de mi circunstancia, sino está viniendo de todo un proceso mental, yo ya puedo, yo ya puedo darme cuenta que por más intensa que me sienta, lo que está sucediendo es un proceso mental. Y en ese proceso, yo no estoy en riesgo. Mi esencia, mi ser no está en riesgo. Mi capacidad para que se me ocurra una idea nueva para manejar eso, sigue estando presente. El que yo pueda notar que por más intenso que eso se sienta, no deja de ser un pensamiento. Y por naturaleza, ¿qué es lo que sucede con nuestros pensamientos? Ninguno de nosotros piensa exactamente lo mismo las 24 horas del día. No es posible pensar exactamente lo mismo las 24 horas del día. Uno entra y sale de cierto pensamiento, otro nuevo pensamiento llega, otra forma. Y por eso todo el mundo, hay un refrán que creo que se basa en una religión y es, ¿esto también pasará? Y ese es un sentir de esperanza que le dicen a uno, tranquila que esto también pasará. Lo que pasa es que ha sido mal interpretado, asumiendo que la circunstancia ojalá pase, que la circunstancia eventualmente cambiará. La circunstancia puede ser la misma. Lo que sí va a pasar es la experiencia que yo estoy teniendo de la circunstancia. ¿Por qué? Porque mi experiencia no está viniendo de la circunstancia. Está viniendo de toda esa dinámica interna. Pero cuando yo puedo notar que esa dinámica interna es solo pensamiento, yo puedo esperar a que esto vaya, que esto siga fluyendo. ¿Por qué va a fluir? Va a pasar. ¿Por qué? Porque tenemos esta inteligencia superior internamente, esta sabiduría internamente. Pero cuando intentamos manipular esto, ¿con qué lo estamos intentando manipular? Con el mismo manual, con el mismo diccionario, con otra sección del mismo diccionario que dice cómo crear una experiencia que sí te guste, cómo vivir esto positivamente. Pero estamos usando lo mismo. ¿Qué no estamos usando cuando estamos en todo este ruido? Esos momentos de perspectiva, de claridad, de un pensamiento nuevo que viene de acá. Que muchas veces nos va a decir, en este momento no tengo una respuesta. Pero eventualmente, eventualmente la tendré, eventualmente tendré una perspectiva diferente. Eventualmente se me va a ocurrir algo. Y lo que nos indica esta dinámica, lo único que nos indica la dinámica cuando estamos en malestar, lo único que nos está diciendo es, alerta, estás invertido o invertida, enganchado, estás totalmente aferrado a esta única forma de ver las cosas que estás asumiendo que es la verdad absoluta. Eso es lo que nos está diciendo nuestro sentir. No nos está hablando de la circunstancia, sino que estoy asumiendo que todo este proceso mental es válido, es la única verdad absoluta. Y lo único que me está diciendo, además, esa dinámica de desespera. Si te estás sintiendo en malestar, lo único que quiere decir es que no te has dado el espacio, el momento para esperar, para decir, momento, si estoy en malestar, estoy en el lugar equivocado. Estoy validando algo que no es. No, pero mira que sí, 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 todos. Esperemos. Y ahí es cuando yo empiezo a cambiar ese instrumento de navegación, esa brújula, que antes la brújula era ese diccionario que me decía, así son las cosas, así debería ser, y yo empiezo a cambiar esa brújula, a decir, qué bienestar estoy viviendo en este momento. Estoy viendo, estoy experienciando bienestar, no. Ok. Espero. ¿Qué es lo que me trae, qué es lo que me ayuda a sentir nuevamente bienestar? Es que probablemente el momento en que esté pasando esta circunstancia que parecía tan intensa y yo me estoy sintiendo así, es el mejor momento para no hacer nada. No tengo claridad acerca de esta circunstancia. Ok. Esperemos. No, pero es que tienes que actuar ya. No. Yo con este nivel de emocionalidad no voy a actuar. En este nivel de emocionalidad no voy a creer lo que estoy pensando porque lo que estoy pensando probablemente me está diciendo que yo soy esto, que yo soy lo otro, que la vida es así, que la vida es así. Y lo único que me está diciendo es que estoy en toda esta marea de pensamientos. pero hay algo más acá internamente y la brújula me va a decir es como ese juego de caliente, caliente, frío, frío, que no le decían cuando se estaba acercando a lo que estaba buscando, frío, 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 porque se estaba alejando, caliente, 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 porque se está acercando. Mi sentir de bienestar me va diciendo estás más cerca a tu claridad, a una perspectiva, a que tengas más espacio mental, más espacio mental para creatividad, más espacio mental para tener mayor sentido común o que tengas más sosiego. Hay una parte que es hay una oración del programa de Alcohólicos Anónimos en los doce pasos que habla de la oración dice Señor dame la sabiduría probablemente lo voy a decir mal pero no importa el sentido es el siguiente Señor dame la sabiduría para para saber qué puedo cambiar y la fortaleza para cambiarlo pero el discernimiento para saber qué no puedo cambiar y aceptarlo. A lo que voy con la oración es que eso es una muestra cuando nosotros no estamos tan enganchados como una forma de ver la vida tenemos esa capacidad innata de sabiduría que nos indica ok con esta situación podemos hacer esto o a lo mejor esto no es el momento o a lo mejor simplemente está la situación ok pero hay algo que empieza a tomar la situación diferente porque la situación nunca es la que nos define esa capacidad de bienestar a pesar que parezca así es cuando empezamos a usar esa brújula y para algunos es un proceso totalmente nuevo para mí lo fue yo estaba acostumbrada a que mi brújula la que me dictaba los pasos mis acciones y cómo me debería sentir era mi diccionario y manual que había creado y construido mentalmente con todas las influencias que había tenido y con todo lo que yo había dado por cierto y por eso se les decía el primer paso que es tener la intención de ver más allá de lo que hemos dado por cierto desde la raíz porque algunos decimos no pero claro es que la vida se trata de esto pero aquí con esto que sí doy por cierto ahora sí muéstrame algo nuevo no desde la raíz empezar a descubrir esa dimensión que nosotros no exploramos porque estamos acostumbrados a explorar lo que ya hemos dado por cierto y lo que hemos dado por cierto viene en diferentes formas códigos de ética costumbres culturales reglamentos sociales reglas familiares bueno pero cuando estamos tan apegados a esto ¿qué no estamos explorando? eso que viene eso que viene algo incierto que no sabemos que estamos en descubrimiento que estamos en exploración pero cuando nos dejamos llevar por todos estos estas cosas que se han dado por ciertas que no han sido más sino malentendidos vamos a seguir buscando respuestas a problemas que han sido basados en malentendidos en una forma que alguien definió que así se debía ver la vida que así nos deberíamos ver a nosotros mismos pero la gran ventaja es que tú y yo y todos los seres humanos tenemos algo más poderoso que todo eso que hemos dado por cierto por años este espíritu de acá esta capacidad creando esto que nos dice que la vida es una exploración y no una meta que nuestro valor nuestro bienestar no está definido por estándares ni por ideas que hay cosas que no entendemos pero eso no implica que estén mal y que las tengamos que sufrir esa es la exploración que nosotros hacemos cuando hablamos de transformación de coaching de transformación esa es la dirección en la cual exploramos cuando hablamos de esta transformación no desde enséñame esto para salir ya de esta situación no busquemos en esta dirección para que nuestra transformación sea sostenible sea sólida sea para el largo plazo no porque yo tenga que hacer más o cambiarme a mí mismo sino porque empiezo a despertar a una verdad empiezo a despertar a una forma de vivir y de ver la vida desde el bienestar voy a abrir el chat para para ver qué inquietudes tienen como decía voy a intentar cubrir la mayor cantidad de preguntas si las hay o la mayor cantidad de comentarios si los hay y también tengo un anuncio muy especial para las personas que aún no hacen parte del programa del ICG y que quieren digamos formalizar esta exploración que quieren profundizar en este tema de su bienestar personal además aquellos que quieren profundizar en el tema de cómo multiplicar bienestar en la vida de otros entonces también les voy a contar acerca de eso cómo pueden profundizar y explorar más esa transformación entonces les voy a contar un anuncio que tenemos para aquellas personas que para aquellas personas que quieren dar el siguiente paso en esta exploración ok muy bien Oscar Oscar Rivas ok Oscar Oscar dice al final todo lo que vivimos es pensamiento y si es pensamiento no significa que sea verdad cómo saber que lo que pensamos ahora de la gran mente y del bienestar no es un pensamiento sino una verdad absoluta entendiendo que se vuelve un sentir ahora sobre ese comentario Oscar te agradezco el comentario me gustaría hacer una una puntualización y es que la experiencia de vida que yo tengo viene de lo que yo valido lo que hay por cierto y demás que a mí me suena diferente decir que lo que vivimos es pensamiento porque las circunstancias y algunas personas lo pueden tomar y simplemente hago la aclaración porque las personas lo pueden tomar como no es que mi situación es real claro las situaciones son reales ¿de acuerdo? mi factura del arriendo de la hipoteca de lo que sea esto es real ¿de acuerdo? eso no es mi pensamiento esto es real la experiencia el cómo yo vivo esa circunstancia eso es eso es una dinámica interna que pasa que está ocurriendo a nivel mental ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? y cómo saber que es verdad cómo saber que como yo estoy viendo la situación es verdad o no es verdad no sé qué yo no creo que haya verdades yo lo que creo es que yo a lo que voy es cómo vivir en bienestar cuando nuestro instrumento de navegación ya no son ya no está basado en todo este criterio sino es en mi experiencia de bienestar mi experiencia de bienestar no en mi criterio de bienestar mi experiencia de bienestar ok Adriana mil gracias Oscar por tu comentario Adriana mil gracias Karen como siempre muy interesante tus charlas en vivo un abrazo y te deseo una feliz Navidad muchas gracias Adriana a todos claro que sí las felices fiestas a todos don Juan Antonio Abril qué maravilla verte por estos lados hola mi Karen hermosa algo fenomenal que nos encontramos en este entendimiento es lo orgánico que fluye la resiliencia me gustaría pudieras ilustrar un poco más al respecto amorito Juan Antonio muchas gracias claro que sí voy a voy a claro que sí voy a explorar un poco un poco más este tema entonces Juan Antonio resiliencia la podríamos definir como esa capacidad que tiene el ser humano o mejor si la definiésemos en general no como el ser humano sino podríamos definir la resiliencia como esa capacidad que tiene algo de volver a su estado natural después de haber sido afectado por algo entonces cuando decimos no este material tiene este nivel de resiliencia es ese nivel de resistencia a algo antes de que se rompa en el momento en que algo puede en que algo no queda deformado de su estado natural esa capacidad como de resistencia a algo situaciones circunstancias eventos etcétera que lo puedan afectar entonces cuando hablamos de la resiliencia del ser humano hablamos de esa capacidad que muchos podrían definir como la capacidad de seguir adelante a pesar de lo que le ha pasado o lo que le está ocurriendo esa capacidad de volver a sentirse bien después de de las tormentas de las circunstancias ¿por qué el ser humano tiene esa capacidad que es ilimitada que a diferencia de una barra de acero es ilimitada la barra de acero en algún momento se va a romper y no va a poder volver a ese estado natural el ser humano si tiene esa capacidad limitada ¿por qué? y todos lo hemos vivido de una u otra forma yo creo que la gran mayoría de los que están presentes y de los que estamos acá hemos vivido circunstancias donde sentimos como si nos fuéramos a romper como si el mundo se nos estuviera disolviendo y nosotros de esta no vamos a salir y de acá no nos vamos a recuperar todas de una u otra forma hemos vivido eso aquí viene lo interesante no por el mismo tipo de circunstancias lo cual ya nos dice un momento a lo mejor mi capacidad de resiliencia no viene de las circunstancias porque hay personas que sienten que se van a morir por cosas que cuando me han ocurrido a mí yo no he sentido que me vaya a morir hay cosas que yo he sentido que me voy a morir que otros las han vivido y no sienten que se vayan a morir ¿por qué? porque no viene de las circunstancias es un tema interno que yo sienta que esto me va a acabar conmigo y está bien que lo sintamos es que esto no se trata de cómo hacer para solucionar mi sentir es decir cómo hago para que yo nunca más en la vida me vuelva a sentir mal eso no se trata todos nos vamos a volver a sentir mal a todos nos va a volver a dar mal genio todos nos vamos a volver a sentir tristes eso hace parte de la experiencia humana a todos sin excepción nos va a dar calor y nos va a dar frío de la misma forma todos nos vamos a sentir tristes en algún momento todos nos vamos a sentir alegres en algún momento todos nos vamos a sentir con una rabia enorme y no hay antídoto para eso pero ¿qué hacemos cuando exploramos bienestar? ¿qué hacemos cuando exploramos bienestar? ese sentir ya no tiene el mismo poder sobre nosotros que antes uno sentía que esa rabia iba a acabar con uno uno empieza a darse cuenta y dice esto por más intenso que se sienta va a pasar esto no va a acabar conmigo tengo mi teléfono tengo mi teléfono en silencio y lo único y me acaba de saltar una alarma entonces ¿qué es lo que hace la resiliencia? o mejor ¿qué es lo que hace la resiliencia? la resiliencia no es algo que tengamos es decir la resiliencia es una es una observación que damos al decir no importa lo que nos pase estamos bien nuestro interno nuestro espíritu está bien y por eso es que el ser humano tiene la capacidad de recuperarse ante circunstancias ante todo tipo de circunstancias y es que aquí no importa la calidad de circunstancia pero lo podemos ver en personas que han pasado por las cosas más atroces y aún sonrían en seres humanos que no tienen nada ni nada ni con qué comer ni dónde dormir y aún pueden sonreír personas que han pasado por cosas físicas y todavía tienen la capacidad de disfrutar de su partido de fútbol pero no depende de las circunstancias porque entonces cuando uno oye eso muchas veces uno dice no mire esta persona mire lo que le pasó y yo sufriendo porque mi pareja me dejó no es que si yo definitivamente soy un desastre yo definitivamente y ahí empieza otra vez el ruido es que la calidad de la circunstancia el calibre de la circunstancia no importa todos estamos en el mismo juego de vivir nuestro pensamiento lo que estamos dando por cierto y en ese proceso la circunstancia se vuelve irrelevante entonces esa resiliencia si la pudiésemos definir es porque observamos que el ser humano tiene esa capacidad de a pesar de lo que le ocurre de volver a sentirse bien o durante lo que le ocurre sentirse bien y tener un pensamiento creativo una mejor perspectiva una perspectiva mayor bienestar y por qué ocurre eso porque esto que está acá ha sido intocable por eso es que somos resilientes lo que pasa es que a veces nos distraemos tanto en aquello que damos por cierto que pareciera que no y muchos nos hemos autoconvencido que tenemos un daño que tenemos defectos que tenemos que después de que nos pasó esto ya no somos los mismos que esto va pero ninguna circunstancia acaba con nosotros pero las circunstancias pueden modificar nuestra logística de vida de acuerdo si yo lo perdí todo pues ya no voy a vivir en un apartamento en un penthouse en yo que sé en Mónaco probablemente voy a tener que vivir debajo de un puente que eso implica que yo tenga que vivir debajo de un puente siendo miserable sintiéndome miserable confío que esto te haya contestado en algo lo que me preguntaste Juan lo único que me acuerdo es que viviste resiliencia pero ya no me acuerdo si era una pregunta específica ¿de acuerdo? bueno ok y esa me pregunta ¿cómo podemos hacer para tener más momentos de bienestar a pesar de lo que nos pase? primero estando dispuestos a soltar todo eso que damos por cierto y explorar más en la dirección de lo que somos verdaderamente como seres humanos lo que te hace a ti y esa el mismo ser humano que yo que el vecino ese espíritu esa capacidad de de ver la vida eventualmente de una forma diferente pero es que cuando estamos tan atados a lo que damos por cierto ¿cómo vamos a seguir viendo la vida y cómo vamos a seguir sintiéndonos de esta misma forma el volver a eso que está acá esto que resuena esto que como decía yo a mí este proceso fue nuevo y yo iba y volvía iba a lo que daba por cierto y cómo definía yo mis problemas y por ende cuando uno define los problemas jura que la solución debe ser de esta y esta otra forma y cuando dije voy a explorar algo que no he explorado esa dimensión que es diferente a todo lo que ha dado por cierto a escuchar esto que está dentro de mí y escucharlo cada vez más porque esto no va esto no se va a callar y la meta no es callar esto es notar que esto no es la verdad absoluta que a lo mejor hay algo nuevo por escuchar como les decía perdónenme algunos comentarios los voy a leer todos algunos no los voy a sacar al aire simplemente por simplemente por por tiempo Adriana Costa bueno Adriana voy a contestarte la pregunta con el anuncio que tenía entonces déjame saber si lo que te voy si lo que voy a decir te contesta tu pregunta acerca del coaching nosotros en el en el ICG hemos creado un programa o mejor tenemos varios programas disponibles para explorar este tema y digamos que hay dos niveles de exploración de este tema un nivel que es una exploración 100% personal yo quiero explorar esto en mi vida para mejorar mis relaciones para mejorar mi sentir explorar mayor bienestar en mi en lo que a lo que me dedico en mis relaciones a lo que me dedico en mi vida este es un nivel de exploración y otros son para aquellos que dicen mira yo quiero explorarlo personalmente y además quiero facilitar estas conversaciones con otras personas quiero ayudarle a otras personas a también tener ese despertar entonces en este es lo que nos referimos Adriana al tema de coaching cómo hacerle coaching a otras personas en esto nosotros en el ICG tenemos dos niveles de programa ¿de acuerdo? entonces si tu interés es como lo que me estás contando acerca de cómo ser coach y cómo esto es diferente al coaching tradicional la mejor respuesta que te puedo dar es que esto es un entendimiento hacia un despertar mucho del coaching tradicional no todo pero mucho del coaching tradicional lo que hace es ok sabiendo que todo esto es cierto ¿cómo podemos ser mejores? nosotros lo que te estamos diciendo es si seguimos dando todo esto por cierto todos estos malentendidos lo que vas a tener es un poco todo más de disciplinas un poco más de esfuerzo basándote en el malentendido ¿de acuerdo? entonces para las personas y sé que varios de ustedes están acá con el interés de convertirse en un coach tenemos el programa avanzado de entrenamiento como coach especialista en transformación que es cómo facilitar este entendimiento con otras personas ¿de acuerdo? todos los programas que ustedes hacen con el ICG vienen con una satisfacción de una garantía de satisfacción es decir todos tienen 30 días para chequear el programa y si no les gusta les devolvamos el dinero ¿de acuerdo? y también tienen una garantía de éxito garantizada y es que si tú te quieres convertir en un coach y terminas el programa a tiempo y haces lo que o sea sigues el programa te garantizamos que recuperas la inversión ¿de acuerdo? ahora para las personas que se unan en este momento al programa tienen la ventaja que van a poder participar en una exploración en vivo que vamos a hacer el próximo año en los primeros dos meses del próximo año una exploración en vivo acerca de cómo vivir en riqueza abundancia y prosperidad una exploración en vivo es un espacio como este donde yo voy a estar interactuando con los estudiantes que se han unido al programa en este momento y los estudiantes anteriores claramente vamos a hacer una exploración en vivo sobre este tema cómo vivir en riqueza abundancia y prosperidad esto es un extra incluido en el programa totalmente gratis ¿de acuerdo? para tener esta exploración en vivo es un tema que a mí me apasiona y que me gusta compartir con todos ustedes y esto lo tienen acceso en el programa avanzado el programa avanzado es como si fuese como si fuese un coaching básico más un nivel de especialización y este tiene un valor de 797 para unirse al programa lo único que tienen que hacer es ir a cursosparacoaching.com slash o la rayita diagonal ser coach slash iniciar y ahí encuentran cómo pagar con tarjeta de crédito Paypal un solo pago de 797 y también encuentran que si no quieren pagar con tarjeta de crédito y quieren usar otro medio de pago en la misma página www.cursosparacoaching.com slash 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 iniciar pueden hacer un pago si están en Colombia en la vivienda si están en otro país pueden hacer un giro por Western Union si están en Australia pueden usar el banco Commonwealth Bank si están en Estados Unidos pueden usar el Wells Fargo para cancelar un solo pago de 797 y participar adicional de tener acceso a todo el programa y todo el entrenamiento como coach participar en la exploración en vivo acerca de riqueza abundancia y prosperidad y también tenemos un plan de financiación para el mismo programa y este es el precio del 2016 hay un plan de pagos y es una cuota inicial de 297 y el próximo mes empiezan pagos mensuales de 132 dólares con 50 entonces terminarían pagando 827 entonces pueden un solo pago de 797 o pagar el programa en 5 cuotas y ahí encuentran en cursosparacoaching.com slash ser coach slash iniciar encuentran también este link ¿de acuerdo? este link para este link ¿para qué? para pagar con cuotas pagar en cuotas ahora si ustedes dicen mira a mí esto me suena muchísimo pero yo no necesariamente quiero ser coach mándanos un correo soporte arroba cursosparacoaching.com para contarte otras opciones de programas que tenemos para aquellas personas que dicen mira yo no a mí esto me resuena muchísimo lo quiero para mi vida pero no quiero convertirme en un coach entonces no necesito todo el programa avanzado ok mándanos un un correo a soporte arroba cursosparacoaching.com y te contamos las otras opciones que tenemos disponibles si no te quieres convertir en un coach o si no quieres tener todo el programa avanzado también hay otras opciones lo único que tienes que hacer es enviarnos un correo a soporte arroba cursosparacoaching.com y como decía las personas que se unan ahora van a tener la posibilidad de participar en vivo en esta exploración sobre cómo vivir en riqueza, abundancia y prosperidad ¿de acuerdo? entonces esto es lo único ya sea que vayas a esta página de una vez inicies o que nos mandes un correo a soporte arroba cursosparacoaching.com ¿de acuerdo? ahora voy a contestar Adriana déjame saber si te contesté tu inquietud y adicional adicional sí déjame saber si te contesté tu inquietud al respecto con convertirte en un coach y claro que sí ah bueno ya me acordé la otra pregunta que me has hecho es que estaba buscando tu comentario y puedes empezar a estudiar ahora mismo para aprovechar las vacaciones como bien lo dices tú puedes empezar ahora mismo tan pronto haces el realizas el primer pago empiezas a estudiar el estudio es totalmente virtual entonces lo tienes disponible las 24 horas todos los días entonces es una excelente época para empezar para empezar el año con pie derecho como digo yo ok listo bueno muy bien voy a seguir acá leyendo comentarios adiós bueno Adriana dónde estás acá ya te pasé bueno Iraima hola Iraima ya te había saludado pero gustó en verte otra vez Karen entiendo entiendo ahora y en los días esperados ok entiendo la hora y un día a la vez y un momento a momento cómo le hacemos cómo le hacemos cuando hicimos daño en nuestro mal vivir y sin sentimiento de culpa qué debemos qué debemos o mejor cómo le hacemos para enmendar lo hecho Iraima mira yo sé que tú estás en el programa avanzado hay toda una sección en el módulo 6 acerca de este tema el tema del perdón pero lo que te puedo contestar ahora es para mí una de las cosas que más ha cambiado mi vida es el notar que el ser humano es el responsable de su propia experiencia de vida esto no excusa o no hace o no transforma algo que hayamos hecho en algo bueno o algo malo pero yo sé que la experiencia de vida que la otra persona está viviendo no viene de mí desde esa perspectiva que ayuda a manejar la culpa yo voy a tener mucha más claridad en lo que es necesario hacer si hay algo por hacer o a lo mejor no hay nada por hacer y también puedo hacer mis pases con eso y cuando me refiero puede haber algo por hacer es que tú vas a tener la claridad de decir mira voy a hablar con esta persona que siento que yo no debía haber cometido esta acción y le voy a pedir disculpas o le voy a decir cómo puedo pero no desde la perspectiva de yo le hice daño a esa persona porque si eso fuese cierto cuando cualquier persona nos hubiese hecho algo nosotros estaríamos todos estaríamos dañados porque a todos alguien nos ha hecho algo nuestra experiencia no viene de las circunstancias es decir las experiencias de esas personas no vinieron de lo que tú les hiciste o les dejaste de hacer vinieron de su interior también cuando lo podemos ver desde esa perspectiva esa culpa que todos asumimos que es necesaria y ahí es donde empiezan a saltar todo ese diccionario diciendo claro que sí es así porque fue así ese diccionario va a saltar pero cuando lo podemos ver así ¿qué es lo que pasa? te libera para tener más claridad acerca de porque ¿qué es lo que hace la culpa? la culpa es de las cosas más inútiles que uno pueda tener en la vida pero por nuestra crianza asumimos que la culpa es necesaria cuando hemos hecho este tipo de cosas porque asumimos que la culpa es nuestro castigo pero eso no es cierto cuando yo puedo ver las cosas con mayor claridad voy a tener más espacio más fuerza interna más energía más recursos internos para poder decir a la persona mira yo hice esto y no lo debía haber hecho en ese momento estaba totalmente perdida en lo que veía cierto no era mi intención ¿cómo puedo ayudarte? ¿cómo puedo eso? pero ya no es de la culpa porque es que la culpa bloquea o va a haber momentos en que tú digas bueno voy a hacer las paces con esta situación porque ya no tiene ningún sentido que siga viviendo en el pasado esa sería mi versión resumida pero mi versión más larga la encuentras en el módulo 7 acerca del tema ahora yo sé que y por eso no quiero que las cosas se tomen fuera de contexto por eso les decía dénse la oportunidad de escuchar algo de adentro de la sabiduría de ustedes no desde el diccionario y manual de la vida que dice si hiciste esto te mereces todo el castigo y te va a hacer al infierno y debería hacerlo date la oportunidad de ver algo nuevo ok Marcela Bermúdez Karen todo lo que nos comentas es tan sabio y profundo que vale la pena que exploremos en nosotros mismos porque ahí está nuestra esencia y depende de nosotros nuestro bienestar lo de afuera es nuestra equivocación de acuerdo y es son los malentendidos y todos tenemos malentendidos todos tenemos malentendidos y con esos malentendidos vamos a interpretar las cosas de una forma que no es cierta que no está alineada con la esencia de lo que somos de acuerdo de acuerdo ok Adela Adela si quieres mándame un correo especificándome un poquito un poquito más acerca de tu situación a ver cómo te podemos ayudar por favor mándame un correo acá a este correo que viene acá soporte todo en minúsculas lo ponen con el can mayúsculas porque es más fácil de leer pero mándame un correo a soporte arroba cursos para coaching punto com ok Janet Janet Ramírez Karen yo siento que hay momentos que nuestro cuerpo nos habla como si nos quisiera hacer mirar en otra dirección como si nos estuviera diciendo por aquí no y claro siempre está asociado un pensamiento un pensamiento también pero cómo sabemos si solo es un pensamiento o es nuestra sabiduría hablando es una excelente pregunta Janet esto lo que te voy a decir no es fórmula y esto es un proceso de calibración personal en el cual tú vas a ir aprendiendo y yo sé que tú estás en el programa y me encanta porque te has dado te has dado el permiso de hacer el programa actualizado y demás y te felicito te felicito enormemente es un proceso muy de calibración interna es como cuando alguien le dice a uno oye ¿me cómo hago para saber si el agua de la ducha está muy caliente o está muy fría? pues es que lo es que empiezas a notar dónde se siente mejor para ti y algunas veces que vas a entrar y vas a pensar que el agua está a tu temperatura y te vas a dar cuenta que no que te estás quemando pero tienes esa capacidad de autocalibración que se devuelve y te dice oye no, no, no esto me estoy quemando es decir hay momentos en que uno cree que es la sabiduría pero hay algo que no se siente bien hay algo que uno dice no, es que espérate y ese no necesariamente te va a indicar que no se hace tu sabiduría te va a indicar es que estás cuando no estamos en bienestar quiere decir que estamos muy apegados a una idea que tenemos y eso lo único que te va a decir es espera espera vuelve a calibrar ahora la reflexión con la que me gustaría dejarte Janeth es nota en tu experiencia de vida cuando has tenido ese sentimiento o ese sentir que uno puede decir viene de mi sabiduría es decir ese momento en que tú tuviste certeza no en que te sentías oye voy a hacer esto no en que tenías certeza en que tenías solidez en el que tenías claridad en el que sentías que que sin importar el resultado ibas a estar bien para mí esos son los indicadores que lo que yo estoy en ese momento pensando viene de mi sabiduría y no viene del otro lado entonces les voy a dar un ejemplo cuando uno tiene que terminar con una relación ya sea una relación laboral una relación amorosa entonces uno no está ay sí qué maravilla le voy a decir que no que ya no trabaja más acá le voy a decir que ya no ya no nos vamos a ver más no uno dice pero hay una claridad que dice esto es lo que tengo que hacer esto es lo que tiene que ocurrir pero uno siente esa solidez interna lo que pasa es que también sucede es que yo tengo esa solidez interna y luego qué pasa mi diccionario de vida empieza uy cómo vas a hacer eso le vas a hacer un daño pobrecito mirando que no deberías pero por eso es importante notar el sentir uy acá ya me acabo de meter en un poco de pensamientos de mi manual de vida pero un momento yo ya sé lo que es cierto y es un proceso de calibración ¿de acuerdo? esa es la versión resumida pero es un proceso de autocalibración ¿de acuerdo? bueno ya voy a empezar a cerrar simplemente porque soy muy consciente de la hora voy a seguir leyendo algunos comentarios igual a todos les agradezco sus comentarios voy a seguir leyéndolos acá igual cuando ya salgamos del aire José Luis Tolosa ¿verdad José Luis? la vida es un fluir y mi bienestar depende de mi capacidad de armonizar con ese fluir esa capacidad de armonizar pasa por mi pensamiento y fíjate que José Luis para mí esa capacidad de armonizar es el explorar en cierta dirección lo que pasa es que como mencionaba todos nos hemos acostumbrado a explorar en la dirección de lo que ya sabemos lo que damos por cierto lo que todo el mundo dice que así debería ser pero cuando decimos espera te voy a explorar algo más mi verdadera grandeza como ser humano mi espíritu como ser humano esa parte que no puede ser tocada por las circunstancias gracias José Luis por tu comentario gracias Esperanza dice gracias gracias Esperanza gracias Karen cuando sigo explorando y entrando en lo más profundo de mi ser me encuentro cada vez más con mi esencia somos maravillosos viviendo nuestra experiencia humana totalmente de acuerdo gracias Esperanza Runila Runila dice me dio una enfermedad me parece que el mundo se me acabó porque me afectó emocionalmente pero fíjate que aún así yo te apuesto Runila que has tenido momentos de esperanza el hecho que estés en esta charla hay algo hay algo que te dice a pesar de que esto que tú crees que significó tu enfermedad y no quiero decir en ningún momento que la enfermedad no exista y que no sea una situación compleja y demás no hay algo más hay algo más y lo que y lo que esta charla me gustaría que te dejara es que explores en esa dimensión de algo más a pesar que todas esas otras todos esos otros pensamientos te griten que tu vida se acabó que tu vida esto que tu vida lo otro hay algo más bueno ahora Runila si quieres si quieres explorar esto con más detalle ya sea con alguno de nuestros programas o ya sea con alguno de nuestros coaches mándanos un correo a soporte arroba cursos para coaches cursos para coaches punto com que dice el correo aquí a ver como te podemos ayudar también si quieres profundizar profundizar en esta exploración ok Juan Antonio Juan Antonio yo también te quiero muchísimo muchas gracias tus comentarios felices fiestas para ti también Claudia Esperanza vivir mi experiencia humana desde este bello entendimiento es maravilloso te doy más sentido a mi vida a lo que hay detrás de las circunstancias y malentendidos de lo que sucede en el mundo de la forma que bonito Claudia Esperanza gracias Cecilia he aprendido a observarme pensando y viendo cómo actúo ante determinadas situaciones es un gran alivio cuando aprendemos a hacerlo me gusta escucharte pues comprendo que voy en el camino correcto muchas gracias Pilar eso implicaría ese estrés de la gente especialmente mujeres por casarse y tener hijos antes de los 30 claro que sí qué más inventado que el estándar de que una mujer tiene que la única forma de realizarse es estar casada y tener hijos antes de los 30 qué más inventado que eso para algunos va a sonar como supremamente cierto pero la pregunta es ¿esa es una verdad absoluta? ¿o es un concepto validado socialmente? pero eso no lo hace válido o de lo contrario la tierra sería plana si todo lo que las sociedades dan por cierto fuese cierto la tierra sería plana porque millones de personas daban por hecho que era plana cada esperanza tan bonita muchas gracias muchas gracias por todas tus palabras por tu participación de siempre César Romero cuando cambias tu perspectiva en automático tus resultados empiezan a ser diferentes cuando buscas un resultado diferente algunas veces César algunas veces no que voy a que voy es como mencionaba algunas veces tú puedes hacer todo lo supuestamente correcto y aún así y aún así no necesariamente te va a dar el resultado que tú quieres pero cuando tu bienestar ya te das cuenta que no depende de tus resultados el juego cambia ya juegas otro juego diferente donde los resultados algunos te van a gustar otros no pero ya no determinan tu bienestar pero lo que yo sí sé es que cuando uno vive en bienestar tiene más que cuando uno vive en malestar vive más desgastado más cansado más irascible no tiene ideas hace las cosas a las patadas se siente derrotado por la vida se siente eso es pasa cuando uno vive en malestar lo que pasa es que social culturalmente etcétera etcétera se cree que es necesario vivir estresado preocupado y demás para poder motivarse y salir adelante y hacer las cosas falso ¿qué pasa cuando uno vive en bienestar? la creatividad empieza a fluir entonces le ocurren a uno formas de hacer las cosas uno es mucho más productivo es más enfocado tiene más energía entonces lo que yo sí sé es que cuando uno vive en bienestar tiene más chances de hacer muchas más cosas de disfrutarlas de vivir en inspiración y eso pasa también cuando nos damos cuenta que tus resultados solamente son tus resultados pero no determinan ni quién eres ni tu valía ni tu bienestar ok Erika dice Karen qué gran charla la tesoro en mi ser en mi repertorio muy interesante agradecida feliz navidad desde mi querido Chile con mucha calor un abrazo gigante gracias gracias Erika tan bonita y recuerden que esta charla mi recomendación también es que hay muchos de esos conceptos que algunas veces ese manual ese diccionario esos pensamientos empiezan a decir no 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 eso no es cierto cuando uno lo vuelve a escuchar con más calma y deja ver que resuena y deja ver que cobra sentido y muchas más cosas como tal cobran sentido entonces mi recomendación es que escuchen esta charla varias veces varias veces y noten que para donde más los lleva donde más los invita a explorar que más deja salir relucir de ustedes de ustedes mismos ok ok perfecto claro que sí Elsa claro que sí Marcela todo el mundo puede ingresar al programa avanzado totalmente porque es que el programa avanzado tú igual haces todo todo el proceso lo que pasa es que el programa avanzado lo que implica es que después de que termines la parte básica tienes acceso a los módulos avanzados pero claro que sí Marcela en cualquier momento puedes ingresar y la ventaja de entrar al programa avanzado es que además te da programas extras que solamente tienen derecho las personas que están en la avanzada pero en cualquier momento te puedes pasar al avanzado claro que sí claro que sí doña Marcela muchas gracias por estar acá Ana Silva mi Karen hermosa este año quedará grabado para siempre mi corazón como el año en que el universo te puso en mi camino gracias Karen por todo lo que has hecho por mí y por todos los que tenemos la fortuna de conocerte te deseo una hermosa navidad y un 2017 lleno de amor bienestar y paz muchas gracias Ana tan bonita qué bonitas palabras te mando un abrazote grandote muchas gracias ok Adela Adela está en la pantalla por el correo al que te digo que nos mandas un correo es a soporte robacursosparacoaching.com claro que sí Adriana con el mayor de los gustos y sí en esa misma página ahí inmediatamente puedes empezar ¿de acuerdo? ok gracias Alicia gracias Karen por darnos a conocer que la vida puede fluir libremente y con naturalidad sin estar condicionados por reglas y patrones creados por el hombre y aceptando cada circunstancia de nuestra vida sin permitir que las mismas nos definan y afecten nuestro estado natural de bienestar Alicia qué bonito va a repetir eso gracias por darnos a conocer que la vida puede fluir libremente y con naturalidad sin estar condicionados por reglas y patrones creados por el hombre y aceptando cada circunstancia de nuestra vida sin permitir que las mismas nos definan y afecten nuestro estado natural de bienestar qué bonito Alicia qué bonito muchas gracias Isabel Karen hermosa muchas gracias gracias por tu ser llegaste a mi vida en el momento que más lo necesitaba qué bonito Isabel y créeme que si llegue a tu vida como dices tú como dice Ana la verdad es que las gracias se las devuelvo a ustedes por varias razones la primera porque hacen mi misión algo posible cada persona que hace parte del ICG permite que yo me pueda dedicar a esto de lo contrario no me podría dedicar a esto si ustedes no hacen parte del ICG pero además de todos con ustedes los que estuvieron abiertos los que se dieron esa oportunidad los que dijeron sí yo quiero algo más de la vida de lo que estoy viviendo entonces las gracias se las devuelvo también a cada uno de ustedes ¿de acuerdo? porque fueron los que dijeron sí 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 yo 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 me voy a dar esa oportunidad ¿de acuerdo? tan bonita Luis perdón Luis Luz Gómez muchas gracias por eso bueno a todos les mando un abrazo así gigantesco con todo este sentir de festividad y demás pero pueden los estudiantes del ICG van a tener esta clase permanentemente en su en su aula de estudio en el programa entonces pueden escuchar las veces que quieran que no sea solamente un momento de fin de año o inicio de año sino que sea una reflexión permanente una invitación una exploración permanente ¿de acuerdo? para mí eso es mucho más valioso que las metas y los propósitos de fin de año y de empezar años es un momento ¿qué brújula estoy usando? ¿qué instrumento de navegación estoy usando hacia mi vida? en mi vida ¿de acuerdo? entonces les mando un abrazo enorme con unas gracias gigantescas por hacer todo esto posible por estar acá por hacer parte del ICG por seguir al ICG por estar pendiente de nuestros correos por pasar la voz por difundir todo esto por todo por ser quienes son les mando un abrazo gigantesco enorme con todo mi cariño mi aprecio mi admiración nos seguimos encontrando y bueno ojalá nos podamos ver con muchos de ustedes presencialmente el próximo año que vamos a estar en Colombia México y España un besote un abrazo gigantesco gracias chao